Toma Toma Lo que no es copyright es un video de otro pero que está en inglés puedo traducir en español o la organización Eso no es copyright, eso no es copyright Claro, no es copyright, es bastante... Este video se va a llamar para esto hablando de copyright ¿Qué? No estoy grabando nada No, no, no.